Existen dos problemas de piel muy comunes en el adulto mayor, una es la neurodermatitis. Hoy por hoy una de las patologías de muy alta frecuencia en el adulto mayor son las neurodermatitis y la neurodermatitis se caracteriza porque teniendo la piel muy reseca y estando bajo diferentes estímulos como un medicamento, un tipo de ropa, un tipo de perfume, el estrés, y volvemos a esta palabrita, el estrés, el estrés hace que en nosotros las condiciones empeoren. Entonces viera que esto en el adulto mayor, en general en la población, pero sobre todo en ellos, hace que genere picazón, hace que la piel se torne más arrugadita, hace que se envejezca más. Algunas veces la gente lo conoce como piel de cebolla y es la famosa dermatitis senil. Y la dermatitis senil tiene mucho que ver con la falta de humectación en la piel. Esta condición se caracteriza por un adelgazamiento de la piel capaz de lesionarla fácilmente. En el caso de la neurodermatitis, esta podría aparecer en distintas partes del cuerpo. Normalmente una patología por lo general empieza en un sitio y si no se va tratando, se va diseminando diferentes partes. Claro, puede atacar desde solamente un brazo, una pierna, a cuadros generalizados, y ellas van a ir afectando diferentes partes del cuerpo. Si es muy frecuente las zonas de flexuras, es decir, lo que es la fosa cubital, que es la cara interna del brazo, este, también debajo de, perdón, detrás de las rodillitas, es otra zona también que afecta muchísimo. Tratar esta condición en muchos casos es sencillo con los medicamentos adecuados. Los jabones neutros le van a ayudar mucho al paciente a humectar la piel. Es decir, ya no es una piel que solamente esté lavadita, sino que además está lavadita y humectada. Inclusive hay jabones con bases de aceite, que también ayudan muchísimo. Otra de las cosas que ayudan muchísimo a regenerar la piel es una molécula que se llama la urea al 10%. La urea al 10% es una crema ultrahumectante que se aplica una, dos y hasta cuatro y cinco veces al día. Es repetir la humectación y humectación y humectación de la piel, porque algunas veces el paciente o el cuidador cree que solamente, bueno, le pusimos la cremita a la mañana y listo. No, el paciente hay que humectarlo más veces. En algunas otras ocasiones hay que también al paciente inyectarle corticoesteroides y también el uso de antihistamínicos, porque una de las cosas de cáterin que ahorita conversábamos y es que normalmente, pues durante el día con las actividades tal vez el paciente pasa más distraído, pero una vez que se acuesta en la noche empieza a ticar más. Esto podría afectar su calidad de vida, por lo que se recomienda actuar lo antes posible. El paciente se va a estresar, se va a angustiar, se va a deprimir, entonces el estilo de vida del paciente cambia negativamente. Claro que hay que tratar lo que son las neurodermatitis a corto plazo, porque una vez que estas patologías van pasando los días, van cambiando o van complicándole la vida al paciente. Facilite la vida al adulto mayor de su casa prestándole atención a su piel.